... Sí, es una fiesta ya clásica dentro de lo que es el San Rafael Nuestro. Y bueno, esto se hace posible gracias a tu municipio, al trabajo de todas las áreas, no solamente de juventud, a los colaboradores de juventud y a esta fiesta que le pertenece a los jóvenes. Entonces hay mucha alegría por parte de los jóvenes porque reconocen justamente esto. No solamente el trabajo ni de una persona ni de un área, sino de una comunidad y un mensaje por parte de los jóvenes. Dentro de las escuelas justamente ya, ellos ya saben que llega septiembre y empiezan a preguntar por la farándula, antes comienzan a preparar su idea de carro. Bueno, hemos visto carros muy ingeniosos, graciosos y carros con mensajes muy importantes. Acá sabemos lo que le preocupa a los jóvenes, sabemos qué es lo que están pensando y ellos nos lo demuestran y de esta manera es que hablan ellos. Y además una forma de que los chicos puedan expresarse sus sentimientos, sus inquietudes. Exactamente, se expresan y bueno, hoy nos están hablando del cambio climático, del cuidado de diversos asuntos que le preocupan, además del ingenio de lo gracioso.